Cuando me subo a la copa con la estela del destino Se me da por recordarte fin estampita y suspiro Guardo tu foto en mi alma, recuerdo de lo vivido Son girones de la ausencia en el cofre del olvido Tiempo que deja mi alma de existir en los caminos Como espinas en la noche clava el reproche, sufrido No camuna ni esa noche y en la carne se acorilla Por los campos milenarios, allá tierra y vos semillas Estuvimos en la luna y en esa noche perfecta Fueron cómplices los dichos, tu amor y la gracia nuestra Nos separamos un siete, siete más sin transferencia Cuando me da por cantar soy alfarero en tu esencia Vuelve el agua en su cosecha, el universo de Santa Se desenvuelve tranquila trayendo penas y calma No camuna ni esa noche y en la carne se acorilla Por los campos milenarios, allá tierra y vos semillas No camuna ni esa noche perfecta 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 No camuna ni esa noche perfecta